Genómica, y esto me da pie a presentar a la doctora Ana Caño, que es otra supercientífica, es investigadora distinguida del centro del CRAC, que es el Center for Research in Agricultural Genomics, aquí en Barcelona, y es fundadora de Planet Biotech. Ella, además, es miembro elegido desde el año 2016 del EMBO, esto es el European Molecular Biology Organization. Ana lidera un grupo de investigación de brasilosteroides, y están aplicando toda esta investigación que a mí, personalmente, que empiezo a sentirme un poco obsoleta en mis conocimientos científicos cuando leo vuestras presentaciones, me parecía que era un campo que estaba muy avanzado en medicina y no tanto en agricultura, y me parecía apasionante que escuchemos todo lo que ya están haciendo, pensando en la preparación de cultivos en el entorno, en el caso de Ana, cultivos que se cultivarán en situaciones de sequía extrema, pero todo el entorno de cambio climático. Entonces, bueno, también Ana, podéis seguirla en las redes sociales, participa en muchísimos comités y ha dado muchas conferencias, y también tiene un premio reconocido entre las mujeres destacadas en ciencia. O sea que, Ana, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Es la primera vez que vengo al IQS, a pesar de que este año se cumplen 20 años que vivo y trabajo aquí en Barcelona. Pero estoy muy contenta porque la audiencia está una antigua alumna mía, que es Norma Fábregas. Algunos de los datos que os voy a contar hoy es que además ahora es parte del IQS como investigador aquí con vosotros. Así que un orgullo también contribuir de alguna manera a esta institución. Muchas gracias por la invitación, Ana. Cristina, también una introducción me parece muy adecuada. Yo voy a hablaros, voy a entrar un poco más en materia científica porque soy científica, como ha dicho Ana. Soy investigadora del CRAC. Desde hace 25 años que siempre trabajo a nivel de estudiar la genética de las plantas y estudiar cómo las plantas de alguna manera utilizan sus recursos genéticos y fisiológicos para adaptarse a los cambios del medio ambiente. Como sabéis, esto hace 20 años no interesaba a casi nadie. Y hace 10, digamos que casi tampoco. Hace 10 años intenté montar, justo con Norma Fábregas y una de sus patentes, la que hoy es aquí investigadora del IQS, una startup. Las dos juntas ganamos algún premio de emprendeduría y nos dijeron que esta empresa era muy temprano porque era una empresa para combatir la sequía. Y nos decían, ¿pero eso a quién le interesa? Y eso lo hace 10 años, aquí en España. Pero bueno, veíamos que a día de hoy los científicos solemos llevar la razón y el tiempo nos la da, desgraciadamente. Entonces, bueno, pues a día de hoy el cambio climático ya es un problema patente, evidente. A nosotros aquí en nuestra geografía nos está afectando de una manera bastante intensa. Y lo que me gustaría contaros hoy es cómo he intentado utilizar todos los conocimientos y todos los recursos generados por mi equipo en los últimos 20 años aquí en Barcelona para tratar de empezar a diseñar soluciones para combatir lo que a día de hoy consideramos el problema más importante del cambio climático, que es la sequía. Y bueno, voy a intentar ser divulgativa porque creo que la audiencia es muy heterogénea. Algunas de las diapositivas igual son muy técnicas, pero bueno, yo voy a intentar explicaroslo de manera divulgativa. Si queréis podemos empezar ya con la posición de las diapositivas. Ah, ¿las paso yo? Sí. Muy bien, muchas gracias. No, las paso yo. Es que no sabía si se pasaban solas. Bueno, como os he dicho, vengo del Centro de Recerca de Negrigenómica, que está ubicado en el campus de la Autónoma. Es un centro burocráticamente complejo porque tiene a una o cuatro instituciones. Es el CSIC, el IRTA, la Universitat Autónoma de Barcelona y la UB. Y es el principal centro de investigación de genómica y de genética de plantas de España. Es un centro de excelencias de Verochoa. Y bueno, pues aquí he tenido la suerte de poder desarrollar toda mi actividad investigadora como independiente, como group leader en los últimos 20 años. Entonces, bueno, como os he dicho, voy a tratar de resumir los resultados de mi equipo en darle valor al gran papel que tiene la investigación a día de hoy para poder producir alimentos sostenibles en el futuro. Sobre todo porque los problemas que acecha ahora mismo la agricultura son muy difíciles, tanto a nivel de patógenos, a nivel de protección de cultivos, como también a nivel de estreses abióticos. Y podríamos decir que son enfermedades muy complejas. Y para poder resolver esas enfermedades tan complejas necesitamos entender muy bien qué está pasando. Casi podríamos hacer una similitud con la biomedicina. La sequía es un problema muy complejo de la agricultura y no lo podemos resolver de un plomazo. No lo podemos resolver aplicando unas vitaminas a la planta. Es un problema complejo. Hay que tener un conocimiento profundo de la biología que hay detrás de la planta, la biología y la genética molecular. Nosotros estamos dando pasos en esa dirección. Como os he dicho antes, hace 10 años, esta diapositiva nos decían pero esto solo es en África, hombre, esto de la sequía ¿a quién le importa? Si no tiene ninguna relevancia. Pero bueno, veis que cada vez más nosotros estamos muy amenazados por la sequía. Y no solo por la sequía, por la alternancia del clima. Mirad qué mes de junio o julio estamos teniendo aquí en Barcelona. Hemos tenido una sequía severa hasta el mes de mayo y ahora de repente hay lluvias. Entonces, esta inestabilidad climática afecta enormemente a la producción agrícola. Nuestro país, en la cuenca mediterránea, ya es un problema muy evidente. Entonces, a nivel económico tiene un impacto gravísimo. En España me parece que el impacto del PIB es como más del 1,8 por pérdidas por sequía al año. Es muchísimo dinero para nuestro país. A nivel global las pérdidas son de 35.000 billones o 35 billones de euros anuales. Es horrible. Pero además afecta mucho a la calidad de vida de la gente que vivimos en el planeta. Como ha dicho Cristina, la población está en aumento, es incesable. Y eso pone un estrés grande en cómo vamos a alimentar de manera sostenible a toda esta gente si no tenemos los recursos principales que son el agua y las tierras fértiles. Entonces, bueno, hasta ahora lo que nosotros sabemos es que hay una presión enorme. Nosotros revisamos en el año 2020, en pleno COVID, en el Science, Science se interesó en pleno COVID, en plena pandemia de COVID, Science se interesó por el problema de la sequía, la agricultura. Y nosotros pudimos revisar cuál es la situación y cuál es la prospección que tenemos. Nosotros tenemos unos recursos hídricos que son los que son, que no aparece que vayan a aumentar, más bien de crecer en los próximos años, pero tenemos una presión enorme porque la población mundial aumenta y con ello la demanda de grano. Entonces, ¿cómo vamos a poder ayudar a esta situación tan estresante? Bueno, pues hasta ahora no tenemos tecnologías eficientes, una solución mágica que vaya a dar con la solución al problema de la sequía. Y hay muchos estudios, hay muchos estudios a nivel químico, a nivel genético, desde los años 80, desde que empezamos a estudiar los genes, los genomas. Muchísimos investigadores a nivel internacional han intentado encontrar genes que fueran de resistencia a la sequía. Pero en realidad no hay una solución concreta. Y uno de los problemas por los que no hay una solución concreta, a mi modo de ver, es que siempre la sequía se ha estudiado a nivel genético como buscar genes de resistencia a la sequía. Y cuando nosotros buscamos genes de resistencia a la sequía, eso expresamos haciendo otras génicas tan polémicas al día de hoy, aunque ahora ya no va a ser un problema, porque casi que vamos a poder utilizar otras técnicas que no son tan polémicas a nivel social, al menos aquí en Europa. Pero sí que siempre que se han intentado hacer transgénicos ha habido una penalización. Y empresas, tú lo sabrás mejor, Bayer, Monsanto, muchísimas empresas multinacionales han invertido billones de dólares en hacer cultivos tolerantes a la sequía con muy poco éxito. Y esto es porque siempre que activamos esta respuesta al estrés hay una penalización y tú no puedes estar activando la capacidad de alguna manera inmune de la planta de estar todo el rato pendiente de este estrés, porque eso al final penaliza en su rendimiento. Entonces, uno de los problemas que yo creo que esto es, porque siempre se han estudiado este tipo de genes para estudiar la respuesta a la sequía. Y nosotros, en mi laboratorio, de manera muy inesperada, hemos llegado a soluciones de una manera tan potencial que no estaba previsto, porque nosotros llevamos 20 años estudiando aspectos muy específicos de la planta. No muy globales, muy específicos, como son, por ejemplo, el estudio de la raíz o de unas pocas células de la raíz, de las células madre de la raíz, de las células vasculares de la raíz. Siempre hemos estudiado mecanismos moleculares de señalización hormonal, de gasinosteroides, en estas pocas células. Y a partir del estudio muy fundamental, sin ningún ánimo de contribuir al beneficio de la agricultura de manera directa, la verdad, siempre desde la perspectiva del estudio de la biología fundamental. Y estudiando cómo los gasinosteroides, estos bistribulantes naturales, son capaces de contribuir a la diferenciación y a la división de unas pocas células, de las células madre de la raíz, de las células vasculares, hemos empezado, a lo largo de muchos estudios, mucha gente, aquí veis, mira, está aquí Norma Fábricas, que está en la audiencia, también está Andrea Giordano, que es una de las enseñadoras de Plena Biotech, una larga lista de estudiantes doctorados en 20 años, hemos leído 20 tesis doctorales en mi laboratorio, aún quedan unas pocas. Todos estos alumnos brillantes de doctorado que he podido tener en mi grupo, han hecho una contribución muy significativa al conocimiento de la señalización de los esteroides, de estas vacaciones de esteroides, en estas células concretas. En las células madre de la raíz, y también en las células vasculares, que veis aquí en verde, porque una de las cosas que mi grupo ha sido pionero es en descubrir la señalización molecular con resolución espacial. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros hemos visto hasta hace poco la señalización hormonal por ausinas, por ocasi en esteroides, de una manera muy global. Cuando no hay hormonas, las plantas son enanas, por lo tanto era todo como global, pero nunca se ha ido a estudiar el problema en concreto. Nunca se ha ido a ver en qué células se están generando estas señales. Se pensaba que todas las células de la planta respondían de manera parecida a estas señales, y nosotros hemos visto que no, que la respuesta tiene una resolución espaciotemporal, de hecho. Y esto lo hemos hecho a nivel molecular, y hemos, en mi grupo, identificado los primeros receptores de las brasinosteroides, que no solo como el receptor que hay uno, que es muy conocido, que se identificó en Estados Unidos en los años 90, se expresa, aquí veis la jefa, en la mayoría de las células de la planta, sino que la planta, además de tener este receptor de esteroides, tiene otros receptores que se localizan en unas pocas células. Y esto ha sido un quebradero de cabeza literal para mi equipo durante los últimos 20 años, porque cuando nosotros mutábamos estos receptores no veíamos ningún fenotipo en la planta. Como genetista, si tú quitas un gen y no hay nada, es que ese gen no hace nada importante. Pero la verdad es que la perseverancia y la cabezonería, en algunas veces, nos han ayudado a empezar a entender qué están haciendo estos receptores en estas pocas células, que cuando las mutamos no son plantas enanas. Por lo tanto, al crecimiento de manera normal no es que estén contribuyendo. Pero yo siempre he sido de la idea de que si estaban ahí, algo tendrían que hacer. Que a lo mejor no teníamos todavía el conocimiento para ver qué era lo que hacían. Y entonces el trabajo de mucha gente en mi equipo, muy talentosa, como Norma y otros que están regados por el mundo ahora, han hecho un trabajo bioquímico y genético y genómico muy preciso que nos ha permitido ahondar en qué están haciendo estos receptores en estas células. Y una de las cosas que hemos visto, y estoy haciendo spoiling, como dicen mis hijos, es que estos receptores tienen una conexión con la sequía. Por eso estoy aquí, si no, no estaría. Porque no me habían invitado por la contribución académica solo. Pero la sequía, nosotros dijimos, bueno, vale, pues la sequía. ¿Qué hacemos? La sequía, nosotros en el año 2013 no sabíamos casi nada de la sequía. Tenemos estos resultados de que parece que estos receptores están vinculados a nivel genómico y bioquímico con la sequía. ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos en un cajón? ¿Y seguimos trabajando en desarrollo, que es lo que hacemos nosotros? ¿O empezamos a mirar qué es esto de la sequía? Empezamos a estudiar la sequía, la sequía es un tema muy complejo. No me extraña que no lo hayan resuelto hasta ahora. Porque es un very complex trait, que dicen los ingleses, ¿no? Es un trait, es un rasgo muy complejo. Y además, empezando a leer y a estudiar de manera intensiva este tema de la sequía, nos dimos cuenta de que en cada órgano de la planta, la reacción de la sequía, de las células a la sequía, es distinta. En las raíces pasa una cosa, en los estomas de la hoja pasa otra, se abren o se cierran según la humedad. Las raíces pueden emitir señales migrando contra o a favor de dónde está el agua, en busca del agua. Las células de la hoja, cada célula tiene una especie de respuesta distinta. Entonces, quizá por eso no se había resuelto. Y quizá, esto también nos está indicando que igual nuestros receptores que estaban en estas pocas células vasculares y de las células madre, que no sabíamos muy bien qué hacían, pero modular el crecimiento de manera normal no era la cosa, podían hacer algo en este contexto celular específico, ¿no? Entonces, nos empezamos a investigar qué hacían los gastroesteroides en la sequía. Y había una controversia enorme, porque había muchos estudios, y aquí solo un pequeño resumen, pero fisiológicos y moleculares, donde dicen, echamos esteroides a las plantas, y aquí en este IQS, yo cuando llegué en 2005 a España, estuve en contacto con Carmen Rosa, que no la he llegado a conocer personalmente, pero creo que se jubiló, o no sé si está en la audiencia, y esta profesora del IQS, estuvimos en contacto para ver si podían hacer algunos esteroides, porque nosotros queríamos echárselo a las plantas para ver qué pasaba. Pues había estudios que, según algunos esteroides, tienen un papel protector en el cultivo. Hay muchos estudios que dicen esto. Pero también se había visto que a nivel molecular, cuando activábamos la vía de señalización, mediante plantas transgénicas que aumenten la cantidad de señalización de gases de esteroides, había el efecto contrario. Las plantas eran más sensibles al estrés. Entonces, ante esta controversia, decidimos estudiar nosotros de manera concreta lo que nosotros veíamos por nosotros mismos, utilizando las herramientas genéticas de todos los mutantes, de los receptores, los receptores vasculares, que veis aquí, y los receptores que están en todas las plantas, que veis aquí, que cuando se mutan son enanos. En cambio, cuando mutábamos nuestros receptores, estos BRL vasculares, las plantas eran como el control. O sea que mucho en el crecimiento normal lo hacían. Pero empezamos a hacer genética, y uno de los primeros resultados, y este es el que ha puesto a Norma Fabregas como investigadora del IQS, es este paper en Nature Communications en el año 2018, también la patente que lleva asociada, que por cierto el CSIC abandonó en su día, porque no le dio mucho interés. Tristemente, si no, seríamos ricas Norma y yo y no estaríamos aquí. Bueno, pero hemos ido investigando, que es lo bueno. Entonces, bueno, uno de los resultados más relevantes es que vimos que había una correlación entre la carga del receptor que tenía la planta y la orientación, la capacidad de la planta de orientarse hacia un estímulo donde está el agua. Esto lo hacemos en un ensayo en el laboratorio, que se llama, en unas plaquitas, en la planta modelo gravidosis, es un ensayo muy preciso que pusieron a punto unos colegas japoneses, que ven que cuando tienen una placa donde en una esquinita de la placa Petri ponen un agar con más estrés osmótico, con sorbitol o con manitol, podemos ver que las raíces cuando crecen y empiezan a sensar este estrés, se giran, se giran huyendo del estrés. Obviamente son bastante listas. Y esta huida se puede cuantificar, parece increíble, pero hay un ángulo de curvatura que es de 24 grados y es muy conservado. Es un ensayo fisiológico muy robusto. Y entonces, utilizando este ensayo fisiológico, pudimos ver que, fijaros aquí, hay una correlación que cuanto más receptor BRL3, más capacidad de huir del estrés. Yo cuando tuvimos estos resultados en 2014, primero hicimos una patente y llamamos a Singienta. Vino Singienta aquí, tuvimos una reunión aquí en el centro de Barcelona y me dijeron, hombre, pero es que tus resultados estos de estas raíces tan pequeñas, esto que no tiene ningún impacto en la agricultura. ¿A quién le importa esto? Está muy bien, publica un paper, pero a nosotros no nos interesa mucho. Esto fue lo que nos dijo Singienta en su día. Entonces nosotras dijimos, bueno, vamos a hacer experimentos de plantas adultas. Pues sí, había una correlación. Este es el resultado más conservador. Hay veces que hicimos ensayos hasta en Japón, con las mismas semillas en Japón, en Alemania, aquí en España, en varias localizaciones. Y como mínimo, doblaba la capacidad de supervivencia de las plantas a la sequía, sobre expresar este receptor vascular. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí están los primeros fenotipos de las plantas en relación a la manipulación de este receptor vascular. Pero es verdad que tiene truco, porque fijaros que solo se ha puesto la sobreexpresión. Porque la pérdida de función no lo veíamos, claro. Los mutantes sencillos, si bien es verdad que aquí, ya en combinación con el correceptor, el triple mutante tiene un fenotipo muy claro, los mutantes, solos ellos, no veíamos un fenotipo. Y nos costó, nos costó pelear con los editores, porque, claro, estábamos publicando un fenotipo de ganancia de función. Pero, claro, en realidad yo no quería publicar eso, quería publicar el valor que tenía un receptor vascular en conferencia y tolerancia al estrés. Y, bueno, conseguimos hacer nuestras publicaciones. Norma y Fidel Lozano, que ahora está en Suiza, en un centro de investigación muy prestigioso, entre ellos dos y nuestros colaboradores alemanes de Metabolómica, Aliferni, pudimos poner un poco de piel, ¿por qué? ¿Por qué estas plantas eran tolerantes a la sequía? Y uno de los motivos, no sé si todos, pero muy relevante, es que estas plantas tienen una capacidad innata, cuando hay más receptores, de acumular metabolitos que actúan como protectores. Y aquí podéis ver, en los perfiles metabolómicos de los chutes y los roots, que las sobreexpresoras, por la línea de arriba, y las mutantes, por la línea de abajo, tienen una acumulación diferencial de una serie de metabolitos, que sí, para los que seáis expertos, seguro que muchos os suenan, pero, por ejemplo, trialosa, rafinosa, prolina, que están intrínsecamente vinculados a la capacidad de la planta de tolerar el estrés abiótico, en la sequía principalmente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que está habiendo un priming de la planta, si está la planta, cuando este receptor está activando transcripcionalmente, aquí vimos, transcripcionalmente, la síntesis de estos metabolitos, ¿qué hacen que estos metabolitos se acumulen y produzcan una adaptación al estrés? Pues esto lo vimos a nivel molecular y es uno de los motivos por los que estas plantas son. Y además, ahora sabemos que no solamente hay una acumulación diferencial, sino que parece que estos metabolitos, que se producen como resultado de la fotosíntesis en las hojas, son capaces de transportarse por el sistema vascular, donde se localiza el receptor, a los órganos sumidero, como la raíz, donde actúa de despensa para proteger la planta en respuesta al estrés abiótico. Entonces, bueno, este es un poco el resumen de los últimos, vamos a decir, 15 años de investigación. Aquí en Barcelona hemos descubierto estos receptores que activan transcripcionalmente la síntesis de metabolitos que actúan como protectores y confieren tolerancia al estrés. Y creo que es una cosa que, aunque se ha hecho en la planta modelo Arabidosis, valía la pena explorar en cultivos de interés agronómico, por eso patentamos. Y también tuve la suerte de poder, en el año 2016, conseguir el apoyo del European Research Council, el Consejo Europeo de Investigación, que ha apoyado a mi equipo dos veces consecutivas. La primera vez para explorar lo que os voy a contar ahora y la segunda vez para montar la empresa Planet Biotech, ahora sí, con nuevas patentes, que son la base de esta transferencia de tecnología. Y bueno, yo actualmente estoy en excedencia del CSIC porque en el año 2016 a mí me disgustó mucho toda la situación de la transferencia de tecnología. Yo creía que había que seguir la ciencia para dar beneficio a la sociedad hasta las últimas consecuencias y bueno, pues así fue, salí de excedencia del CSIC. Pero la verdad es que no es confidencial, pero no está todavía público, pero esta semana he tenido una muy buena noticia y es que voy a ser profesor ICREA. Yo creo que el Instituto Catalán de Recerca ha apostado por mi perfil innovador y de transferencia de tecnología y pues si Dios quiere en el próximo otoño me incorporaré a ICREA como profesor ICREA de investigación. Así que bueno, entre todas estas idas y venidas hemos decidido que la bioquímica era una herramienta muy valiosa para entender qué hacen los receptores, al igual que se ha estudiado en la biomedicina hemos podido hacer ensayos de proteómica y hemos hecho algo muy bonito, estos fueron resultados ya bastante antiguos, pero quizá la proteómica ha sido algo interesante, pero también ha sido muy interesante poder analizarla desde el punto de vista computacional y hemos podido trabajar con Valdo Oliva de la UPF aquí en Barcelona, es un biólogo estructural computacional muy prestigioso que nunca había trabajado con plantas y le convencimos para que nos ayudara, él creyó que los datos eran igual de relevantes que los datos de la biomedicina y pudimos hacer una cosa bonita que se refleja aquí que es que pudimos comparar los tres complejos de los tres receptores, del receptor que está en todas las células que regula el crecimiento y los receptores estos más locales de muscular que pensamos que están, bueno, hemos probado que están relacionados con la sequía, ¿verdad? Y una de las cosas que ya dice el análisis es que cada receptor tiene su propio interactoma, por lo tanto ya tienen razón de ser, de tener funciones distintas, ¿verdad? Entonces nosotros nos hemos centrado en el receptor que nos interesa más que es este BRL3 que está aquí que tiene unas proteínas que son específicas de su receptor en su localización en el vascular y de hecho nos hemos centrado en una de ellas para empezar que es esta proteína que se llama deidrina que es una proteína desestructurada que la seleccionamos porque estaba en el complejo pero también porque era específica del vascular yo creo que esto es muy interesante las proteínas tienden a estar en el mismo sitio para hacer la misma función y desde esa manera están regulando funciones muy específicas en el vascular ya sea el transporte de metabolitos el flujo de nutrientes lo que sea que es importante para esta respuesta fisiológica y esta proteína hemos visto que interacciona con bueno y bioquímicamente hemos hecho muchos ensayos no voy a entrar en detalle que interacciona con el receptor en la membrana prasmática pero es que además hace algo muy interesante que es que voy a ir acabando sí esto lo que hace es que la proteína parece que da un papel protector al receptor en la membrana para conferir resistencia a la sequía y esto porque lo sabemos porque la genética nos dice que cuando mutamos esta proteína el receptor que normalmente da una tolerancia superior a la sequía que las plantas sin control en los fondos mutantes vemos que la sequía vuelve a ser como el wild type o sea que de alguna manera el receptor necesita esta proteína para poder señalizar desde la membrana y conferir resistencia a la sequía y de hecho lo voy a hacer muy corto pero hemos diseñado todo el mecanismo molecular y lo que sabemos ahora es que esta proteína de hidrina desestructurada es necesaria con unos residuos lisina que tiene aquí para preservar el receptor en la membrana si mutas los residuos o mutas la proteína entera el receptor se internaliza y ya no es capaz de activar su respuesta al estrés ni acumular esos metabolitos como hemos dicho antes la rafinosa la tralosa y otros que son necesarios para conferir tolerancia a la sequía entonces bueno esto es un solo ejemplo muy sencillo espero haberos ilustrado de cómo haciendo un estudio académico muy detallado y muy profundo se puede llegar a intentar empezar a dar soluciones a temas complejos de la agricultura como es la sequía creemos que nuestro estudio abre una puerta a producir alimentos sostenibles a hacer ingeniería de estos genes en cultivos de relevancia para poder producir alimentos sostenibles y nosotros hemos elegido el sorgo para hacerlo porque es un cereal social también es diploide tiene una raíz tiene una raíz muy bonita que nos permite estudiar aspectos fisiológicos muy detallados y hemos trasladado todo nuestro trabajo de la planta modelo arabidosis a sorgo y lo que estamos haciendo ahora es establecer todos estos nuevos métodos para poder en un cereal tan complejo y con una anatomía más compleja que esta planta en sorgo entrar a visualizar estas células porque ya veis que estas células quizá las células más requiescentes de la punta de la raíz que aquí las veis en sorgo muy difícil de visualizar por cierto se ven en azul porque no se dividen las células de alrededor están en verde porque se unen a la bromuridina que se divide pero estas células quiescentes para mí quizá son las células que han sido las más rewarding en toda mi carrera y son las que seguramente todavía tienen muchos secretos que nosotros no sabemos pero yo estoy segura que estudiándolas vamos a poder seguir desdeñando algunos de los problemas más complejos de la agricultura entonces ¿qué queremos hacer nosotros? pues queremos hacer edición genómica en estos cereales modificar los genes que hemos descubierto de interés y producir cereales sostenibles ¿qué problema tenemos? pues que nosotros ahora mismo no podemos hacer eso porque la Unión Europea nos está trabando aunque cada vez hay más apertura y yo he estado varias veces en el Parlamento este año el año anterior también y estoy colaborando bastante en la comisión para la aprobación de los de los cultivos manipulados genéticamente mediante edición genómica CRISPR pero todavía tenemos muchas limitaciones la Unión Europea es muy compleja la política europea veis ahora como estamos también es compleja entonces bueno al menos en el resto del mundo si se puede hacer yo creo que una de las maneras en la que las plantas se van a poder aguantar los estreses del medio ambiente va a ser mediante manipulación genética y mediante edición genómica de sus genes de interés y eso es lo que lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio este es el el grupo de investigación que bueno uno de los del año pasado ahora está cambiando también pero bueno muchísimas personas voy a decir antes a Norma me gustaría a Aditi Gupta bueno a Fidel Lozano a Mar Marquesa hay muchísima gente Andrea que está aquí ahora con nosotros para trabajar en el IT y bueno sobre todo la financiación todo este trabajo lo he podido hacer porque siempre que he estado muy bien financiada creo que la IARC ha sido una oportunidad enorme para hacer un poco mi sueño científico realidad y bueno pues menos mal que está el Consejo Europeo de Investigación para apoyarnos aquí y nada muchísimas gracias y preguntas y sugerencias todas las que tengáis ahora empieza un debate sí unos minutos para preguntas para debate entre vosotras dudas que haya yo creo que ha sido muy didáctico bueno supongo que uno de los premios que todavía no tendrá es de la perseverancia a todo el equipo porque la historia que has explicado es realmente muy muy premiable ahora estoy recogiendo premios yo creo que Ikea es un reconocimiento a esa carrera singular enhorabuena no sé si hay preguntas también tu presentación ha sido polémica en algunos temas como como puede ser que ahora todo esto que está aceptado en todo el mundo aquí tengamos todavía limitaciones haya que disfrazar según que bueno transgenia como CRISP y cosas que no me atrevería a nombrar después de tu charla también creo que es muy interesante pensar en los en los biostimulantes todos los productos que sabemos que van a ir viniendo porque cada vez sabemos más de fisiología vegetal y la importancia de que hayáis llegado a identificar metabolitos y señales y saber qué pasa y por qué y que no todo vale hay que medir las cosas y aquí yo veo al profesor Montesinos que ha trabajado en estas cosas muchos años y también ha trabajado ha presentado muchos avances en este foro no sé alguien de la de la audiencia tiene preguntas o entre vosotras o que quiera me siento sí, sí, por favor llega un momento gracias y por favor si no les importa presentarse sí Antonio Nogué promoción del Ix del 68 el oído también y compañero de de estudios de Paco Varidis bueno no simplemente la curiosidad con qué con qué plantas o con qué especies suelen hacerse estas pruebas casi todos los estudios que hemos hecho a nivel molecular y bioquímico los hemos hecho con Arabidopsis pero con Arabidopsis taliana que es una planta modelo que se ha utilizado es la primera planta que se secuenció su genoma en el año 2000 y es una planta muy pequeña y es muy versátil crece muy deprisa da muchas semillas es muy fácil de producir transgénicos y entonces es como el modelo por excelencia pero sí que es verdad que desde el año 2016 mi grupo ha hecho y otros muchos esfuerzos en trasladar todas esas herramientas a cereales o cultivos de interés los cereales en tomate también y en otros muchos cultivos incluso ahora hasta en árboles se pueden hacer ya muchas técnicas de biología molecular y nosotros en concreto apostamos por el sorgo porque ya el sorgo es un cereal interesante porque aunque es muy similar al maíz es un cereal de secano y tiene mucha resistencia a la sequía entonces ya de partida está muy preparado genéticamente para lo que nosotros estamos buscando pero también es verdad que como modelo es interesante porque es un cereal que es diploide y nosotros hacemos mucha genética y pues trabajar con trigo por ejemplo que es pentaproide es más complejo y también es un cereal social digamos es un cereal que tiene mucha valía en África y yo dije hace años y salió publicado por ahí en el mundo pero lo mantengo es un cereal de vanguardia porque nosotros en España estamos dejando de cultivar maíz porque no hay regadío para mantener todo el maíz y se están abandonando suelos donde antes del maíz había variedades de sorgo de la península ibérica y entonces yo creo que se debería recuperar el cultivo de sorgo en zonas áridas de nuestro país y tiene valor tiene mucho contenido de proteína puede ser uno de estos nuevos cereales como la quinoa que también se utiliza para alimentación animal que ese es otro debate Europa importa todo el pienso para su alimentación animal y no somos capaces de producir nosotros el cereal o el sustento de los animales que consumimos en Europa pues yo creo que también hay que contribuir de manera sostenible a esto si Ana te felicito por el enfoque de la presentación sin pasarse desde el punto de vista científico gracias y que creo que es muy entendedor y evidentemente por la defensa que haces de la genética en este caso como Ana Salamero ha aludido a mi persona pues te planteo otra cuestión y es evidentemente que existen otras vías de estimulación de de esa acumulación de osmolitos osmocompensantes y como estamos en unas jornadas de productos fitosanitarios y seguro que hay empresas aquí que trabajan en el campo de los biostimulantes pues decir que es la otra vía también y quizás es una vía más rápida a lo mejor menos eficiente que la genética porque la genética es duradera en cambio esta es transitoria y quería escuchar un poco bueno que opinas del uso de biostimulantes para mitigar el estrés hídrico o al menos lo que se haya hecho en en Arabidopsis que aunque no sea una planta que se coma ya lo has dicho bien claro es una planta modelo y por algo hay que empezar después ya iremos a lo más complicado ¿no? entonces ¿cuál es tu percepción de este mundo de biostimulantes y lo que puede aportar? pues sí aunque no he hablado de ello pues el plan de biotech de hecho la startup que hemos montado es una startup que lo que hace son biostimulantes para combatir el estrés abiótico principalmente la sequía y el golpe de calor y la verdad es que la manera ha sido nuestra manera más vamos a decir orgánica o posible ahora mismo en este contexto regulatorio y también el contexto científico porque hacer un cereal transgénico lleva su tiempo y si es un cereal editado pues aunque no es un transgénico per se también lleva porque al final las pruebas y generar validades élite mejoradas entonces el plan de biotech apuesta precisamente por los biostimulantes como una solución intermedia hasta que tengamos más herramientas para generar estos cultivos mejor adaptados de hecho los biostimulantes yo creo que yo he trabajado con biostimulantes y con empresas de biostimulantes los últimos 10 años y tengo que decir que han mejorado muchísimo el panorama antiguamente yo creo que muchos biostimulantes eran productos yo siempre digo un palito con agua con un cubito o sea eran cosas muy rudimentarias y yo creo que las empresas pues cada vez más están capacitadas de personal muy preparado de científicos muy muy buenos que son capaces de ver la complejidad de hacer un biostimulante que realmente sea eficaz y entonces también la regulatoria de alguna manera aunque es más estricta nos está ayudando a encajar y o por lo menos desdeñar productos que no hacen nada y que lo único que hacen es contaminar el suelo entonces bueno yo creo que hay mucho camino yo creo que el sector de los biostimulantes nosotros hemos hecho un business plan para crear el biotech y el mercado es enorme o sea tenemos mucho futuro entonces lo que hay que tratar es de distinguirse de hacer productos que realmente sean eficaces que no engañemos a los agricultores porque los agricultores cada vez también son más listos están más preparados ya por ejemplo en Almería pues si no es lo mismo los agricultores y los dueños de los productores que tenemos hoy día de hoy que había hace 20 años entonces yo creo que que hay un hay un nicho y hay y desde luego que hay que explorarlo y tiene que ser lo más sostenible posible para eso está la regulatoria también quizás si puedo también añadir a esto y es yo cuando entré en el mundo en el mundo en la empresa en Bayer una de las cosas que me sorprendió es la concentración había hay muy pocas empresas que hacían investigación y yo creo que una de las cosas muy positivas que vemos ahora es la apertura yo creo que no va a haber no hay un sistema que solucione todo lo que se necesita hay muchos componentes como ha dicho Ana desde las necesidades a las realidades regulatorias etcétera yo creo que una de las cosas que a mí me alegra personalmente es ver una dinámica de innovación mucho más amplia en estos años utilizando las diferentes oportunidades y diferentes colaboraciones y invito a las empresas a proseguir esto a trabajar en colaboraciones y a seguir persiguiendo estos caminos diferentes Bueno aprovecho hago mi pregunta ¿vale? Buenos días soy Fabián de BASF gracias a ambas por sus presentaciones una pregunta para ti Ana estabas mencionando que la situación en Europa es complicada ¿no? en comparación ¿qué pasa en otros continentes? ¿qué están haciendo en China también por ejemplo? ¿ahí ya se está implementando? ¿ya nos llegan productos en este estilo? a ver desde el punto de vista de CRISPR ¿quieres decir edición genómica? bueno pues es que tenemos un grave riesgo o sea en China se ha permitido y de hecho ya han sacado una variedad editada por CRISPR al mercado es una noticia de hace tres o cuatro meses vamos a por ejemplo a los Estados Unidos o sitios donde tenemos más conocimiento de lo que está pasando porque hay más transparencia en su sistema pues claro el CRISPR es el way to go o sea la edición genómica ahora mismo pues todas las empresas multinacionales incluso las empresas multinacionales que también residen en Europa porque al final es que el tema es que las empresas son las mismas las que están en Estados Unidos que las que están aquí están preparando para salir a mercado con muchas variedades editadas porque es el camino más este smart breeding ¿no? es el camino más sostenible y el más rápido y el más eficaz también y el más beneficioso también en términos económicos seguramente para la empresa entonces Europa tiene que hacer un catch up Inglaterra por ejemplo bueno pues mis colegas ingleses dicen que lo único bueno del Brexit es que han aprobado la edición genómica o sea eso sí que lo ha hecho el gobierno inglés ha prescindido de la decisión europea y ha aprobado el uso de la edición genómica y eso está muy bien porque hace poco estuve en Oxford hace tres semanas y muchos de mis colegas que siempre trabajan en una fase más experimental como yo están en contacto con muchas empresas están haciendo ensayos de campo con variedades editadas aquí hacer un ensayo de campo con una variedad editada genéticamente es un problema tienes que tener muchos permisos entonces bueno también nos está mermando a nivel científico en Europa porque no deja el avance ni de las empresas ni de los investigadores para proseguir con el avance de la tecnología pero yo creo que este año se va a desbloquear estamos dando muchos pasos y yo creo que estamos cerca ya de esta permisión de esta permisividad de esta legislación bueno a mí me cuesta mucho cerrar esta sesión porque creo que podríamos estar hablando mucho rato más pero no podemos tomarnos tiempo de una pausa café ni empezar el resto de la mañana con retraso entonces tenemos que dejarlo aquí y invitarles a todos a seguir charlando a lo largo del día las sesiones que vienen después hemos empezado con I más D luego irá viendo más a las transferencias de todo este conocimiento y la mesa redonda de la tarde que engloba todos los ámbitos entonces bueno muchas gracias a las dos de verdad muy interesante y continuamos ahora con un coffee break ¿puedes decir cuándo hay que regresar? ah perdón la sí por los que no tengan hoy el programa en mano la siguiente sesión empieza a las 11.40 sí gracias